Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto de poder compartir con usted, querido Seremi de Salud. Yo sé que a pesar de todo lo que ha tenido que trabajar, va a tener que seguir trabajando. Yo quiero felicitarlo, Seremi, por su buena disposición, porque ha sido muy difícil su trabajo y usted ha estado siempre dispuesto para apoyarnos, para escucharnos. Sé que somos odiosos, somos hinchadores, pero usted ha tenido la tranquilidad para escucharnos, para apoyarnos y ayudarnos, porque eso es lo que necesitamos. Así que muchas gracias, Seremi. Le deseo que sigamos trabajando lo mejor posible. Y, por supuesto, hoy día estamos reunidos aquí con usted y con el Departamento de Medio Ambiente, porque como ve usted, ya estamos cerrando los espacios donde la gente no ha respetado, por supuesto, donde están los juegos, están las máquinas y los lugares de interés público, donde nos espera un fin de semana largo. Y aunque no sea fin de semana largo, igual la gente no lo ha respetado, sigue yendo con los niños, sigue yendo a la calle, sigue no respetando lo que nosotros a diario estamos encargando. Así que eso me parece que es importante y además quiero informarle, Seremi, que estoy enviando ahora una ordenanza para que sea aprobada por el Consejo hoy día en la tarde de uso obligatorio de la mascarilla en la vía pública. Y eso me parece que es súper importante y es muy necesario porque la gente tiene que respetar. ¿Usted me cuenta si estamos bien después o estamos mal o corresponde a lo que estamos haciendo? Bueno, nosotros como Ministerio de Salud lo que hemos impulsado es el uso de la mascarilla obligatoria, sobre todo en los lugares cerrados, ¿ya? Y todas las medidas que tomen las municipalidades para incentivar el uso de la mascarilla, la verdad es que es bastante bueno porque se ha visto que si todas las personas usaran mascarilla bajaríamos la probabilidad o casi cero de respecto de la transmisión del coronavirus COVID-19, por ejemplo, una persona portadora de una persona que está sana. Pero, y por ejemplo, Seremi, la mascarilla en la calle a mí me parece que es súper, súper necesario y es bienvenido. Bueno, esperemos que los que venden las mascarillas a raíz de estos les suban el precio, porque eso también puede pasar. Y además, yo creo, Seremi, que usted nos diga, ¿en un lugar cerrado también necesario que la gente esté con mascarilla? Sobre todo en un espacio cerrado, porque efectivamente en un espacio abierto el virus, o sea, tiene que ver con la concentración del virus en los espacios cerrados. Se ha comprobado que, por ejemplo, si dos personas usan mascarillas y una de ellas es portadora y la otra no, la probabilidad de contagio usando mascarilla es de 1,5%, ¿ya? O sea, la mascarilla nos protege. Efectivamente, si no usáramos mascarilla, la probabilidad de contagio sería sobre el 90%. Entonces, ¿es importante usar mascarilla? Sí. Efectivamente, también está la posibilidad de hacer las mascarillas caseras, entonces, eso también podemos fortalecer la educación de cómo hacerlo. El Ministerio de Salud ha lanzado instrucciones y guías respecto a cómo hacer una mascarilla casera, pero lo importante es utilizar estas mascarillas, estos tapabocas, con el objetivo de evitar la transmisión del virus y también protegerse de que el virus no entre por la boca o por la nariz, donde finalmente se produce el contagio. Muy bien, Seremi. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad que también quiero que, y he pedido que la gente no se les permita estar en la playa. Yo estoy muy preocupada del fin de semana largo, Seremi. Aunque tienen anunciado lluvia mañana, pero parece que va a ser una lluvia muy pequeña, y viene el fin de semana largo. La gente cree que el hecho de dar el fin de semana largo, tienen que ir a la playa a caminar con los niños, con el perro, con el gato, y en realidad yo creo que eso da una impresión como que estamos en vacaciones. Y eso no puede suceder porque la playa hoy día no se puede, hemos cerrado todos los espacios públicos, todos los paseos para que la gente no pasee, y la playa es uno más. Entonces yo creo que también se tienen que tomar las medidas para que la gente no esté en la playa. Así que lamento que no vaya a bober mucho, porque si la lluvia fuera mayor, la gente no se acercaría a la playa. Y por último, Seremi, yo solamente le quiero encargar que usted tome las medidas adicionales para todos estos casos, para todo lo que sea necesario, para ordenar a las personas y para que en realidad estemos lo más aislados posible en estos días que se dice que el PIC es el mayor. Sí, mire, alcaldesa, y dentro de esas medidas, bueno, ayer iniciamos en la región el plan comunal con delegados comunales por el tema de la situación COVID, y en ese sentido nos juntamos con su equipo alcaldesa y definimos distintas estrategias para poder fortalecer la prevención, sobre todo en Viña del Mar. Y una de las medidas que vamos a empezar esta semana va a ser el primer control sanitario que se va a instalar en la comuna de Viña del Mar, que va a ser en Avenida España, en el acceso a Viña del Mar, con el objetivo de poder también identificar tanto en vehículos menores como en transporte público, el uso de la mascarilla, poder detectar a tiempo efectivamente que no exista un incumplimiento de una cuarentena, o incluso detectar casos de cochazos. Entonces, ese trabajo en conjunto que vamos a realizar también con la Fuerza Armada de Ordenes de Seguridad nos va a poder permitir tener un mayor control de la situación que estamos viendo, que está ocurriendo en Viña del Mar, donde en los últimos días ha aumentado considerablemente la cantidad de casos. ¡Oh, que me parece buena! Esa medida lo felicito. Me parece, ¿en qué punto va a estar precisamente ese lugar? Mire, lo importante, de hecho ayer lo hablamos con el director de salud de la corporación, el cual también nos va a apoyar en la marcha blanca con funcionarios de la corporación, de la corporación municipal. La idea es que este punto, efectivamente, esté instalado en un sector, pero también que sea móvil y dinámico. ¿Por qué? Porque sabemos que también las personas, al saber que hay un control, se lo asaltan. Y no queremos que se lo asalten, sino que efectivamente nosotros queremos controlar a las personas desde el punto de vista sanitario. Muy bien, Seremi. Humberto, ¿tú quieres agregar algo? ¿Cómo está funcionando? ¿En qué lugar están? Sí, alcaldesa, buenos días. Bueno, acá nosotros estamos en el parque costero, específicamente en el sector de la playa del deporte. Así como se han comentado, la idea es seguir con las acciones. Una de estas acciones es la instrucción que usted nos dio desde el mes de marzo, que es cerrar los espacios públicos. Y en el caso nuestro, como unidad de medio ambiente y de parques y jardines, estamos a cargo de los espacios públicos que tienen relación con los parques y plazas. Dentro de eso, la instrucción, la idea es ir cerrando. Nosotros empezamos a cerrar todo lo que son las máquinas de ejercicio. Estamos con un programa de sanitización con frecuencia de tres veces a la semana. Pero lo que buscamos es el autocuidado de la gente. Nosotros podemos cerrar, ir dos veces, tres veces, pero si la gente no se cuida y no toma el concepto de no destruir esta cinta, esta cinta la idea es que no lo usen. Por un tiempo, estamos claros que este es por un periodo que en algún momento va a pasar. La idea es que nos cuidemos. Y es como ese es el llamado. La idea es que nosotros estamos cerrando y no usen estos espacios por ahora. Esto es para que la gente entienda que no usen los espacios públicos así como lo incluyó en su minuto usted en el mes de marzo. Sí, porque la gente desgraciadamente al final estos cierres los rompen. Con tal de ocupar las máquinas y todo, rompen estos sellos. Así que esperemos que ahora, estoy viendo que está bien marcado, así que esperemos que la gente los respete. Los respete. Así que, bueno, yo solamente, Seremi, agradecerle su buena disposición. Los felicito por esta nueva medida, porque me protege a Viña del Mar lo más acotado que se pueda. La gente está desesperada cuando ve que viene la gente de afuera y que muchos nos estamos cuidando hace bastante tiempo, sacrificando muchas cosas, y de verdad vemos gente irresponsable en las calles que no toman las medidas que corresponden. Así que le deseo que le siga yendo bien, Seremi, que se cuide mucho. Muchas gracias por su buena disposición, por apoyarnos siempre y, Humberto, que sigan cerrando todos los sectores importantes y ojalá que la gente así lo respete. Así que, muchas gracias y nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Chao, Seremi. ¿Hay muchos contagiados más? ¿Cómo están los contagios? Ahí, en un ratito más voy a hacer... Ah, ya. Lo vamos a esperar entonces. Yo quiero que llegue un momento que se estanque un poco la cosa. Esperemos. Eso es lo que todos queremos, alcaldesa. Y, de hecho, por eso la reunión que tuvimos ayer con su equipo nos va a permitir tener un mayor control en Viña del Mar. Porque, finalmente, el enemigo común que tenemos es el coronavirus. Muy bien. Muchas gracias. Nos estamos encontrando. Que les vaya bien. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.